Nos encontramos en esta mañana con Hernán Urquiza, de Defensa Civil, que muy amablemente nos recibe un ratito. Queremos que nos cuente un poquito cómo culminó el día de ayer, que fue un día bastante catastrófico, con mucho trabajo. Y cómo se encuentran ahora, seguramente deberán de continuar con algunos tipos de trabajo. Cuéntenme qué encontraron en el transcurso del día. Hola, buenos días a todos los televidentes. Sí, la verdad que seguimos trabajando intensamente. Ayer fue un día muy ardo. Debimos trabajar durante la madrugada y durante todo el día. Ayer culminamos muy tarde con el secretario general, Camilo Alessandro, en una recorrida intensa que se hizo por todos los lugares y gran parte de la ciudad. Y bueno, desarrollo social se está trabajando también a full, con todo el personal y la directora Belén Crochi a cargo. También se encuentra trabajando parques y jardines, que todavía tiene muchísimo trabajo por llevar a cabo. Y ayer se intensificaron los trabajos en la hora de la noche, con la gente de monitoreo, policía y tránsito, en algunos lugares que todavía se encontraban sin luz. Claro, bueno, esto es importante, ¿no? Porque algunos lugares hasta tarde no tuvieron electricidad, pero además, ¿cómo asistieron a la gente que se les voló el techo, por ejemplo? ¿A ellos pudieron asistir las 57 voladuras de techo? ¿Ese es el número último? ¿Hubo más? Sí, bueno, eso estuvo a cargo de la parte de desarrollo social con todo el equipo de trabajo. Se asistieron a todas las familias y bueno, ya pasaron más de 60 y casi 70 familias. Todavía no tengo el número final, pero sí, se siguió asistiendo y se sigue asistiendo. Más o menos tenemos unos dos días más de trabajo para todo lo que es el tema de asistencia, el tema de lo que fueron, el tema de las plantas, ramas, bueno, todo el trabajo que todavía falta realizar. Con respecto al viento, digo, ¿tienen algún número aproximado de con qué fuerza pasó por nuestra ciudad? ¿Si hubo también destrozos en las localidades? Sí, nosotros hicieron una medición y más o menos el viento comenzó con una velocidad de 137 kilómetros por hora y en algunos lugares de la ciudad pasó a 153 kilómetros por hora, que fue a donde más arrasó y a donde más destruyó. Gente que por ahí tiene más memoria que yo dice que más o menos este fenómeno se da cada 8 o 10 años. Ok, y con respecto a las localidades, digo, ¿tienen información sobre si hubo destrozos, si hubo que lamentar tal vez alguna voladura de techo? Sí, sí, en Inés Gindar trabajó la delegada municipal con el personal municipal y también gente de bomberos, tuvieron algunos inconvenientes con la iglesia allá de Inés Gindar y bueno, también tuvieron plantas y algunas voladuras de techo y también tengo entendido que en Verdier también que lo manejó el delegado municipal con su personal. Bueno, Hernán, la verdad que fue un día tremendo y que obviamente este día se continúa con el trabajo y con la recorrida sobre todo a nuestra ciudad, ¿verdad? Sí, sí, se continúa durante todo el día con todos los departamentos que están afectados a lo que fue el tema de la cola de tornado, así que bueno, seguimos trabajando y estamos con todos los vecinos y vecinas para lo que necesitan. Sí, perdón, por último, habló de que aproximadamente esto se calcula qué pasa cada 8 o 10 años, ¿se tomará alguna especie de medida o de prevención ante una situación así? Digo, ¿cómo se maneja eso cuando ya tienen ese dato? Digo, ¿qué pasa luego? ¿Hacen algo al respecto para que, bueno, para alertar? Porque alertas sobre esto no hubo o hubo sobre algún tipo de tormenta o de viento. Sí, sí, sobre este fenómeno no hubo alertas, el alerta que había por viento eran de 45 kilómetros por hora, que eso no significa que va a ser el desastre que hizo, y bueno, esto se debe a los cambios climáticos, que ya todos sabemos que no es solamente en nuestra ciudad, sino es en todo el mundo, así que bueno, tenemos que seguir trabajando y preparándonos para cualquier otro evento que pueda suceder. Bueno, ojalá que no, ojalá que no sucedan, que no tengamos que lamentar como lo que sucedió en nuestra ciudad en la madrugada del lunes. Bueno, muchísimas gracias Hernán y los dejamos seguir trabajando. No, gracias a ustedes y bueno, yo le pido a los vecinos y vecinas que si por ahí no se han ido a recolectar las ramas o a sacar las plantas, la gente de Parque y Jardines está trabajando, como también sigue trabajando toda la gente de Desarrollo Social con el equipo de Belén Croce. Así que muy agradecido a todos.